hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo espero que se encuentren bien donde quiera que me estén viendo en este vídeo les contaré algo que se descubrió hace muy poco tiempo y de seguro alguna vez se han preguntado sin tener una respuesta clara al respecto y es cuál es en realidad el chiste más antiguo de la historia de verdad el chiste más antiguo del mundo ha sido rastreado por unos investigadores de la universidad de walter ampton hasta el año 1900 antes de cristo grabado en una tablilla y sugiere que el humor escatológico era tan popular entre los pueblos antiguos como lo es hasta nuestros días y el chiste se trata de un dicho de los sumerios que vivían en lo que ahora es el sur de irak y atención que este es el chiste más antiguo de la historia y dice así algo que nunca ha ocurrido desde tiempos inmemoriales una mujer joven que no se ha tirado un pedo en el regazo de su esposo entendieron el chiste mejor se los explico el chiste indica que una joven enamorada evitaría a toda costa emitir gases delante de su amado aunque parezca poco cómico recurre a dos temas que las bromas actuales son comunes parejas y escatología y aunque hoy pueden hacernos no hacernos tanta gracia deja claro que hablar de pedos y de relaciones de pareja parece que ha sido un elemento clave del humor desde la antigua edad hasta hoy y bueno queridos amigos y ese ha sido el chiste más antiguo de la historia descubierto en nuestro querido planeta y eso es todo si te ha gustado este chiste dale me gusta y recuerda suscríbete síguenos en facebook saludos te mando a christel ronger y que tengas un buen día chao